El tema de especial cambiario es especulativo, en contra de la moneda venezolana, acompañado por países que se arrodillan para introducir droga, blanqueo de dinero en la frontera Colombo-Venezolana. Tenemos que convertirnos en sinónimo de defensa de nuestro signo monetario, el Bolívar. Es nuestro signo y nadie lo debe de evaluar. Que aquí existiera conciencia, amor y profundidad de patria.